Buenas tardes, noches mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José. Aquí estamos en otra tarde, mire ahí también está mi perrita Penny que siempre me acompaña. Y me acompañaba más mi otra perrita también que era Sally, pero ya falleció, ya tiene dos semanas que falleció. Ahora ya no me queda Penny, ella siempre también me acompaña aquí. Miren, esa tarde bonita vamos haciendo unas costillitas de pecho con chile achiote. Y también mira unos pedacitos, unos pollos que los tenemos también con mostaza. Los dejamos marinando en mostaza, mis amigos, y sale bien suavecito y bien sabroso. Háganlo casita, pónganlo con mayonesa y luego le ponen arriba el suavizador y lo dejan un ratito para que se penetre bien. Y luego le echan la mostaza y quedan suavecito y bien ricos, mis amigos. Y las costillitas también les pueden echar el chile que ustedes quieran, pero nosotros usamos el chile achiote. Y sale bien sabroso, ni picante, ni muy suave, ni muy fuerte, ni muy picante, bien sabroso. Muchas gracias, mis amigos, a todos mis suscriptores por suscribirse a mi canal Cocinando y Más con Don José. Y en mi otro canal de Todo un Poco con Don José. Aquí en esta tarde bonita tenemos este sabroso manjar que vamos a comer y acompañado con mi perrita Penny. Mírala, ahí está sentadita. Muchas gracias, mis amigos. Y aquí estamos en el patio, como siempre, mira. Aquí estamos en el patio y acá donde está este árbol, eso se ponía Sally. Ella se ponía ahí cazando lagartijas, lo que fuera cazaba. Pero todo cambia, amigo, todo comienza y todo se termina. Muchas gracias, mis amigos, a todos mis suscriptores. Suscríbanse y denme like. Y nos vemos, mis amigos, en el próximo video. Bien o más. Costillitas en achiote y pollito con mostaza. Muchas gracias, mis amigos. Suscríbanse y denme like. Bye, bye.